Después de 12 meses, los reducidos grupos golpistas y sus fanáticos viven en su propia burbuja de falsas realidades. El golpismo obsoleto se resigna a vivir en abril del año pasado, cuando todo un país camina. Deben entender que existen personas trabajadoras y estudiantes que quieren seguir avanzando y no quedar toda su vida inclando chimbumbas. A continuación, te presento las palabras preferidas utilizadas por estos grupos políticos. Democracia, pero no quieren respetar la constitución. Los golpistas obvian las elecciones democráticas del 2016 y que el comandante Daniel ganó con el 72,1% de los votos. Andan con el cuento de adelantar elecciones, pero solo el hecho de hacerlo es violar la voluntad democrática de la mayoría del pueblo. Dictadura, palabra muy de moda, utilizada por sus medios y repetida mil veces como agenda orientada por Estados Unidos. Pacíficos, pero los puchitos la gritan desde bares mientras beben. O el colmo, lo escriben en las playas mientras disfrutan de este verano. Pacíficos, cuando nos mencionan esta palabra, nos imaginamos a Gandhi o a la madre Teresa. Sí que le han dado un nuevo significado a esta palabra. Azul y blanco. Les recordamos que la ley electoral tiene ciertas prohibiciones con el uso de los símbolos patrios. Así que, si quieren ir a elecciones, deberían ir buscando sus verdaderas banderas políticas, porque azul y blanco somos todos. Periodistas independientes. Es chistoso este grupo de pseudo intelectuales que se creen dueños de la verdad. Y solo son marionetas que basan su repertorio en rumores y noticias falsas. Y gritan que no hay libertad de expresión desde medios nacionales e internacionales aliados a sus intereses. Un poco ridículo, ¿no creen? Los exiliados. Los exiliados que nadie persigue y regresan en cumpleaños y fechas especiales. Agitadores y destructores financiados con capital extranjero que viven el sueño americano o su versión pirata. El sueño tico. Un día en los bares de Costa Rica y otro en Puchicentro. Garantes internacionales. Esos organismos parcializados que están alineados con la política injerencista de la Casa Blanca. Y que a su vez, Estados Unidos no acepta como evaluadores de derechos humanos en su territorio. Zapos. Una de mis favoritas. Para los golpistas, la ofensa más creativa y que puede tener en un amplio y exquisito léxico. También demuestra sus más bajos sentimientos discriminativos y excluyentes hacia los que no piensan igual que ellos. Por cierto, zapos y alegrísimos. Pero sobre todo, leales siempre, traidores y vendepatrias nunca.